Mami, tú me pones mal, te quiero besar, llevarte a escondidillas Te quiero tocar, acariciar, llevarte a escondidillas No, 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 no Yo te quiero llevar a la escondida Mi cuerpo a mí me llama, nena, tú eres mi dama Estoy loco de tanta belleza en tu mirada, mirada Quiero llevar a la escondida Mi cuerpo a mí me llama, nena, tú eres mi dama Estoy loco de tanta belleza en tu mirada, mirada A escondida lo hacemos, luego nos envolvemos Si me entrega, yo me entrego, nos entregamos sin miedo Usted decide para dónde yo solo manejo Tú me indicas cuando y donde yo sigo tu juego Lo primero es con placer lo que pida su cuerpo Empiezo lento hasta que tú dices que te desrecio No me detengo para nada, me concentro en ti Nadie debe saber todo lo que te haré a ti Te pintaré por tu boca, me lo que te vuelves loca Luego sigo pa' tu cuello hasta pararte los pelos Con tu parte privada, volverse descontrolada Pa' que mañana maneja desnuda, junta en mi cama Quiero ser escondida, mami, usted sabe que voy por encima Vamos a llevarlo que te abuelve el clima Eso casi va, 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 va Si me llama, nena, tú eres mi dama Tanto es loco de tanta belleza en tu mirada Dame, 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 dame de eso Dame, 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 mami, dame de eso Dame, 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 mami, dame de eso Dame, 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 dame de eso No, 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 no lo piense más Tú y yo lo vamos escondidas Lo conoceremos los dos A un planeta desconocido Yo, levarte a mi habitación Yo, 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 yo Escondida, quiero tenerte, mujer Escondida, quiero tenerte, mujer Mami, tú me pones mal Te quiero besar, llevarte a escondiría Te quiero tocar, acariciar Llevarte a escondiría Y te quiero llevar a escondidas Mi cuerpo a mí me llama, nena, tú eres mi dama Y estoy loco de tanta belleza en tu mirada, mirada Quiero llevar a escondidas Mi cuerpo a mí me llama, nena, tú eres mi dama Y estoy loco de tanta belleza en tu mirada Dame, 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 dame de eso Dame, 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 mami, dame de eso Dame, 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 mami, de eso Dame, 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 dame de eso Este es el contrabando musical Puyaka family Escondida o como lo quieras te lo vamos a dar Con Soul Boy Haciendo cosas fuera de lo común El verdadero químico Puyaka family Con el movimiento de Puyaka family Con duele cuento de risa Puyaka music Haciendo la unión internacional Seguimos importando música Tranquilo muchachos Esta franquicia no está en venta Registro no eres Registro por live